¡Suscríbete al canal! El traje de Freeze está en el maletín, lo tengo justo delante. Más te vale, hijo. Batman va para allá y la última vez que le vi no parecía muy contento. Los chicos y yo le pararemos, señor. El traje está a salvo. Dile a los chicos que habrá 100.000 pavos extra para el que me lo traiga con vida. Es usted muy generoso, señor. Eso está hecho. ¡Escuchad! El pingüino quiere al murciélago con vida. Hay 50.000 pavos para el que lo consiga. Pues ya puedes ir pagándome, porque es mío. No si le veo yo primero. Ya casi puedo saborearlo. Ninguno de vosotros cobrará si pasa de aquí. ¿Entendido? Proteged el traje y cubrid las puertas. ¿Qué? ¿Quién grita? ¡Que alguien vaya! No te mueres. Voy un hombre por debajo. Eso no es bueno, ¿no? Aún así, seguro que el resto de vosotros hará lo posible por no fallarme. ¿Ya habéis oído lo que ha dicho el pingüino, ¿no? Tienen razón. ¡He encontrado a alguien! ¡Despierta, tío! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta, tío! ¡No te acerquí! ¡Ahora sí, lo tengo! ¡Se he perdido! ¡Por favor! ¡¿Dónde se han metido?! ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Te he visto despejar la sala. Ha sido impresionante, tío. Me llamo Tom. Tom Miller. Eres parte del equipo de asalto de Gordon. He visto tu ficha. ¿Ah, sí? Digo, sí, señor. Cabepot ha convertido este sitio en una fortaleza. Alguien nos ha delatado. A los chicos y a mí nos han cogido, nos han traído aquí y nos han dado una paliza de muerte. Ya estáis a salvo. Solo quedan dos desaparecidos más. ¿Has probado en el salón y de Berg? A Cabepot le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más. Con suerte, ahí es donde estarán. ¿Con qué es ese famoso traje de Freeze? Por desgracia. ¡Pero qué haces! Cuando salga de aquí, espera diez minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. A ver, escuchen. Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos nosotros que no entre ni salga nadie. ¿Y el cabroncete que nos ha hecho esto? Yo quiero venganza. Y la tendrás. Cogemos las armas, nos escondemos aquí mientras Batman encuentra el resto de la unidad y luego ajustamos cuentas con Cabepot. Michaels, coge un arma y monta una patrulla. No hay problema. Sánchez, cubre la entrada principal. Vamos a intentar salir de aquí de una pieza, ¿de acuerdo? Como ve a uno de esos hijos de perra, me lo cargo. Hay que hacer esto según las normas, chicos. Es lo que Gordon hubiese querido. Somos mejores que esa gentuza. ¿A quién no le gustan las ametralladoras? Estas moradas disparan más de 100 balas por minuto y lo mejor es que son tan imprecisas que no tienes ni que molestarte. Por apretar el anillo sabes que alguien de la sala quedará luchando de sangre y lágrimas. Estáis ante la nevera más avanzada del mundo. Si metes dentro un científico enfermito, te sale el mismísimo Mr. Cubito de hielo. ¡No! Parece que el hielo empieza a derretirse. ¡No! Otra vez tú. Pero que te... Ya eres mío, bottom man. ¡Cállate cierto, imbécil! ¡Atento al pajarito, Batman! ¡Por favor, ayúdanos! ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis. Ven a intentarlo. Debería activar el mal. Si no tienes miedo... ¡Eh! ¡Ven! Estás acabado, Cabepot. ¡No! ¡Perdóname! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Eso no te lo puedo garantizar! ¡Ni yo! He intentado ayudarte, Batman. He dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero... ¡Oh, no! Tenías que ser el gran nocte. Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba... ...se te ve muy pequeño. ¡Oh, no te pongas triste! Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. ¡Oh, no te pongas! 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 El lunes nació, el martes se bautizó, el miércoles se cazó, me lo encontré ahí cuando compré este sitio, y me es muy útil. ¡Qué diablos estás haciendo! ¡Vamos con los malditos explosivos! ¡Qué diablos estás haciendo! ¡Te lo estás buscando! ¡Vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra! ¡Oh, eso venía a ti! ¡No! ¡Me los martes se pesaba sin portarse! ¡No! 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 ¡Basta! ¡No! 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 ¡No puedes matarte! ¡No puedes! ¡Vaya! ¡Mira por donde! ¡Es verdad que nadie puede matar a ese cerdo! ¡No puedes 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 matar a ese cerdo! Solo quedamos tú y yo, murciélago contra pingüino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha hecho, señor Cadebott? La cura. No hay cura. ¿Qué? Tal vez debería explicarme. Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil. Por desgracia, la cura se degrada muy rápido. Necesita un elemento restaurador, una especie de enzima reafirmante. Sin ella, se descompone antes de poder ayudar al portador. He visto esto antes. Encontrar la enzima apropiada no es el único problema. Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano. Eso nos llevaría décadas. Un tiempo que no pareces tener. ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa enzima? ¿Qué hombre? ¿Se llama Rasal? Tráemelo aquí. Solo necesito una muestra de su sangre. Es tu única esperanza. Rasalgun está muerto. Entonces, el payaso y tú estáis perdidos. No exactamente. Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo. Y podré ir a despertarle. ¡Blasfemo! No eres digno de hablar del gran Rasalgun. Eres un iluso. Has dejado escapar a tu única esperanza. No, Dino. Si Rasalgun está en Arkham City, tengo un rastro. Diría que no lo está. No, Dino. No, Dino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He visto a Ras Al Ghul muchas veces. Dice tener más de 600 años. Y yo le creo. Lo que significa que algo le mantiene con vida. Esperemos que tengas razón, Batman. Al fin y al cabo, tu vida depende de ello. Oráculo. Cambio de planes. Voy a por la Liga de Asesinos. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver con todo esto? Un momento. ¿Es por Ras o por su hija? El pingüino tenía a una de las asesinas de la Liga presa en el museo. He reconocido la insignia. Forma parte de la guardia de élite de Thalia. Lo sabía. ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Thalia no es el objetivo, Barbara. Te he enviado a cura sin terminarle, Frizz. Me parece que la respuesta está en... En la sangre de Ras Al Ghul. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. No dejes que ella te despiste otra vez. ¿Vais a ir a por esa zorra ninja, Batman? Si la pillas, dale una buena tunda de mi parte. Veo que ha pedido información sobre la Liga de los Asesinos al bateordenador. Oh, y ha pedido más equipamiento. ¿Nunca se ha planteado usar un cinturón más grande? Sí, pero pesaba mucho y me hacía más lento. Avísame cuando vaya a llegar. ¿Puede oírme alguien? ¿Cambio? He oído. Esto es un caos. El jefe se ha esfumado. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido el pingüino? Ni idea. Estaba soltando eso de... Voy a colgar a Batman en mi sala de trofeos. Y de repente, nada. Cero. Esto no me gusta. ¿Crees que está muerto? ¿Le ha matado Batman? ¿Has vuelto por el museo? El museo está cerrado. Esos cerdos de incógnito se han adueñado del sitio. Teníamos que haberlos matado. ¿Y cuál es el plan? Escondernos. Y si vemos a la gente del Joker, nos matamos. ¿Ha habido algo de él ya? ¿El pingüino? Se ha esfumado. Eso no es bueno. Nunca había hecho eso, ¿verdad? No. Para ser sincero, me gusta. No soporto estar intentando matar a algún payaso y de repente oír esa voz de cotorra en el oído. Me quita las ganas. Sí, te entiendo muy bien. ¿Te he contado lo de aquella vez que me envió a matar al Joker? ¿No? Es verídico. Estaba sentado en la azotea de uno de esos edificios, esos saltos cerca de Sayoris, con el rifle apuntando por la ventana. Podía ver al Joker, podía ver las cosas que le estaba haciendo Queen. ¿Cómo qué? Mejor no te lo cuento. En fin, no paró de hablarme durante dos días enteros. ¿Qué hace ahora? ¿Con quién está? Ya sabes, tonterías. Y todo el tiempo yo no paraba de pensar. Cállate de una vez, pajarraco, o le doy la vuelta a este rifle y te pego un tiro a ti también. Cállate, tío. Como te oiga hablar así, podría... ¿Podría hacer qué? ¿Qué va a hacer? Dicen que Batman va a por él. Así que o Batman le ha detenido o él ha matado a Batman. Sea como sea, seguro que ya no nos está escuchando. ¡Batman! ¡Es Batman! ¿Qué te pasa? ¿Te vas corriendo a llorarle a tu mami? ¿Eres un gallina o un murciélago? Esto no ha terminado. Para nada. ¡Estés donde estés, Batman! ¡Te encontraré! Hay una especie de pelea montada por ahí. Esto va a doler, murciélago. Esto te va a doler, murciélago. Bien, es lo que cuentan. Supongo que sabremos la verdad si su gente entra aquí. Dicen que Riedler ha vuelto. Y parece que tienen razón. Tenemos que estar preparados para defendernos. Enseñarles a esos pardillos quién manda de verdad. ¿De qué van estos cerdos? ¿Es que no saben que esto es territorio del pingüino? Supongo que no. Pues lo sabrán. En cuanto nos den la orden, nos los cargamos a todos. ¡Quiero sangre! Quiero que Dos Caras se arrepienta del día y que se le ocurrió venir aquí. Se fríe y volar. ¡Sí! Pues entramos nosotros en su territorio. A ver si le gusta. Estoy preparado. Y yo. Bien. No lo entiendo. El pingüino ya tendría que habernos llamado. De verdad, Batman le ha pillado. Imposible. Ya. ¿Y cómo diablos va a poder Batman entrar en el museo? Este sitio está más cerrado que mi madre en el baile de fin de curso. ¿Qué diablos significa eso? Mejor no te lo cuento. Sí, señor. Y yo. Tenemos cosas más importantes que tratar. Como, ¿qué vamos a hacer si Batman se ha cargado al pingüino? Podríamos ir a ver a tu madre. Eso ni lo menciones. Creo que hemos metido el dedo en la llaga. ¿Qué pasa? ¿Es que tu madre es la puta del pueblo? No. Seguro que sí. Si te empeñas, en el baile de fin de curso se emborrachó un poco. Te lo dije. Se emborrachó un poco y mató a todos los de su clase. Los rajó a todos con un pelador de patatas. ¿Qué? Así que en esa fecha intentamos tenerla siempre atada. ¿Contento? Supongo. ¡Vas a palmar, pingüino! ¡Viene dos caras! ¡Uníos! ¡Morid! ¡Veas a palmar, pingüino! ¡Viene dos caras! ¡Uníos o morid! Se ha ido al garete. El alcalde y Strange se han vuelto locos de poder. El rastro de sangre se ha acabado. La única forma de encontrar a ese asesino es localizar más pruebas. Joker la palma y el pingüino se hace con todo. Más vale que me vuele los sesos. La única forma de encontrar a Rast es ponerle un transmisor a ese niño. Tendré que arruinarle. No. No intentéis escapar de estas instalaciones. Los agentes de seguridad de Tiger facilitarán cualquier intento de fugas y de ningún miramiento. Solo sigues vivo porque el gran Rash al Ghul así lo permite. Dile que se vaya. Puedo con ella. Bajad las armas. No nos sigas. No necesitaba tu ayuda. ¿En serio? Pues no parecía eso desde donde lo he visto yo. Lo tenía todo controlado. ¿Por qué te envía Alfred? Estaba preocupado por ti. Toma esto. Analízalo y empieza a buscar en hospitales y salas de urgencias. Todo el que tenga esta sangre morirá en menos de 24 horas. ¿De quién es la sangre? Es tuya, ¿verdad? La llevaré a los hospitales y volveré. Necesitas mi ayuda aquí. Yo puedo con esto. Te necesito en Gotham. Las cosas podrían ir a peor. Mucho peor. ¿Tú crees? Si es verdad que Strange sabe quién eres, ¿qué pasará si se lo cuenta a todos? ¿Cómo vas a...? Créeme, encontraré la forma. Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Lo sé. Y ahora vete. Créeme, encontraré la forma. Esto no me gusta Dicen que Batman se ha cargado al pingüino ¿Crees que es verdad? No sé, tío, pero si es verdad Necesito...